Tenemos cuatro años en el mercado y la red de ustedes creo que siempre han puesto bandera, ¿no? Como lo puedo decir abiertamente, creo que este adversario va a superar al pasado como lo hemos hecho siempre, ¿no? Pues vamos a las luchas. En la primera lucha tenemos un piel negro y un perro rabioso contra José Ioncito y Círculo XIII. Esta lucha es de la nueva generación de la escuela que tenemos nosotros y creo que es una lucha de exhibición donde la gente puede ir y constatar que estamos haciendo un trabajo con las nuevas generaciones en la lucha libre, ¿no? Tratando siempre de impulsar el deporte e impulsar a los jóvenes, ¿no? Es lo que la red de ustedes es nuestro motivo a seguir, ¿no? Nos vamos a la segunda lucha, que es el raro celestial, sexo tormenta y rayo negro para Mayacumba, Chichifrín y el brujo. La segunda lucha ya es de gente un poquito más experimentada, muchos que vienen empujando fuerte, gente que viene pues con muchas ganas de gustarle al público, ¿no? Esa va a ser la segunda lucha. La tercera lucha es donde ya tenemos arenas y infracciones de aquí de Jarapa Veracruz, ¿no? Se presentan los payasos de terror, pánico, crimen y miedo y van a enfrentar también a parte de la generación de la muerte como es La Momia, Super Ángel y Cypher II. También se presentan independientes como los que son la familia Barreto, que son Baby Moreno, Guerrero Dragón y Jaguar. Y por la red social están Baño, Misterio Negro y Catboy. Creo que nosotros hemos tratado siempre de dar al público lo que se merece. A lo mejor no tenemos a todas las arenas de Jarapa, porque les voy a ser sincero, no quisieron luchar contra elementos del Recio Style y de la fábrica de San Bruno. Realmente desconozco. Yo creo que para ser luchador hay que entrenar para eso y creo que desde que te enseñan decían ser luchador y para ser luchador debes enfrentar a quien sea, ¿no? Se hizo la invitación a varias arenas, no quisieron luchar contra otros, se les respeta. Pero creo que se me hace un acto bastante cobarde y lo digo con los pelos en la mano y sin tapujos. La verdad es que es triste, es triste escuchar y leer un mensaje que te diga, sí te doy una lucha, pero nada más entre nosotros. No luchamos contra otras arenas. Me da vergüenza decirlo, pero es lo que tenemos en diferentes arenas de aquí, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Campeonato Extraal Style de la Recio Style, el campeón es Asmodeus, se enfrentará a Poseidón Junior, Emperador, Tigre Cósmico, Demonio de Plata y Maldad. La lucha semifinal, perdón, el evento especial, planetario, full contact, cosmos y extremo, para enfrentar a Esgabón Perdido, Rey Infierno, Hijo del Anticristo y Carotista. En la lucha semifinal tenemos también una combinación de elementos del reencuentro, de la fábrica de San Bruno y del Recio Style. Por un lado está Laser Boy y Hijo del Espacio Junior, enfrentando a Rey Montero Junior y a Guerrero Lee. Y con la lucha estrella, ustedes ya lo saben, que la de máscaras, el acceso será a partir de las 5 de la tarde. La función empezaremos 6 de la tarde. Los precios son de 90, primera y segunda fila, general 70, niños 30 pesos. El día ya lo saben, 28 de septiembre, 29 de septiembre, en el Club Opolo. Si tienen alguna pregunta sobre el programa o hacia mis compañeros, estamos para servirles. José Idón, primera, te agradezco la entrevista para más deportes, ha llegado la invitación hacia Radio Televisión de Veracruz. Es importante que el Club Opolo Recio Style celebre en grande este cuarto aniversario. Vaya desde que se inaugura este complejo de lucha libre en la colonia. Pues ha dejado de encablar, se ha mostrado un gran nivel muchísimo y mucho más con la lucha estelante. Bueno, pues creo que el Recio Style ha sido parte de aguas en la lucha libre jalapeña. Puedo decir que varios de los chavos están sonando ahorita en varios lados o que han ido a otros lados. Son gente de nosotros. Tenemos el apoyo también de empresas como de clase mundial, que el presidente es el hijo de tirantes. Igual nos dan la opción de ir a luchar a AAA. También hemos ido a México como Sagitarios o Ultrasónico que han salido fueras a Tulalcinco y demás con DTU. Creo que eso es parte del trabajo que hacemos nosotros y que lo hacemos con mucho gusto. Siempre cuando le preguntan a alguien, oye, ¿vas a tener un aniversario? Sí, es que nos ha costado mucho. Claro que cuesta mucho, pero la verdad no se hace bastante pesado porque lo hacemos con bastante gusto. La Recio Style, yo creo que por eso ha crecido, porque somos una verdadera familia. No somos unos luchadores del momento, porque ya abrieron una arena, ya somos amigos en ese momento. La verdad es que tenemos cuatro años conviviendo todos y creo que somos una familia bien grande, ¿no? Entonces, la lucha estelar del domingo, de apuestas, como lo digo siempre, no hay rival pequeño, no hay rival grande. Siempre hay que echarle todo, ¿no? Toda la carne del asador y pues Poseidón, la Recio Style, la Generación de la Muerte, se brindan al público, ¿no? Y yo creo que el ganador va a ser él. Para explosivo, en este caso, la pregunta, lo comentabas, ¿no? Que una fuerte comparación, igual que el cerrado de Maulis, en esta rivalidad del público que acabo de mencionar, ¿qué es lo que vamos a poder vivir todo, presenciar todos los que acudan este próximo domingo al Recio Style? Pues mira, más que nada, el fútbol de Maulis Style se ha caracterizado por el estilo Recio que tenemos, la monofilancia, la monofilancia, la monofilancia, todos los momentos extremos, todos los momentos abiertos. De hecho, hace tres años que perdía más la caudera de hombre e infierno, no pudieron pasar nuestra lucha por el TV, precisamente por eso, por el contenido tan ensangrentado que nos decían, no queríamos. Entonces, pues, quiero pensar que, que, pues vamos a lidiar con todo el 100% y va a tener que ciframos de nuevo, porque yo me digo, no vamos a detener contra nada y contra nadie. He estado preparando un montón de todos estos meses, semanas, años que llevo en la noche libre, y yo te voy a dar otro papel, creo que nunca le he graduado a nadie, que no viera trabajando, yo siempre he dado la noche libre, porque allá, ya le he hecho un buen sabor, que es lo que nos enseñó. Mis compañeros, estoy seguro que están preparados, la preparación de la monofilancia está preparada, vamos con todas las canicas, y como me dije, ya perdí máscara y cabellera, pero este año si no salgo con la mano, nada, salgo con la cabellera. Para finalizar, me pregunto por acá, ¿qué sabor tiene en este caso de que llegues a despojar de su cabellera, Karina Andual, que le demuestres que realmente tu nivel luchístico está dejando de cablar? Lo dice, no viene saliendo de la lesión, pues esperando que no toque este tobillo, pues puede salir avante, y también que está empezando a subir el nivel femenil luchístico aquí en la capital del estado. Pues mira, yo sé que yo no tengo la lona recorrida que tiene Karina, ni los años de experiencia que tiene ella, pero actualmente, ahorita en Calapa, la lucha libre femenil, yo creo que se ha venido revolucionando, y creo que Sagitarios y la Resustile estamos trabajando, estoy trabajando con mis maestros para que esto crezca, y desde que llegué a la Resustile, Poseidón me dijo, para que seas grande tienes que enfrentarte a los grandes. Yo sé que Karina es la leyenda de la lucha libre femenil, pero yo creo que para que el ídolo crezca, la leyenda tiene que morir. Entonces, en este aniversario yo me quedo con la cabellera de Karina Duval, pues va a ser un trofeo para la escuela, para la Resustile, para este cuarto aniversario, y por supuesto, para... Les agradezco la entrevista para Más Deporte, a los tres. Gracias. Hola, Poseidón. Ya es el cuarto aniversario como promotora de la Resustile, y le damos domingo a domingo funciones. ¿Cuál es tu sentir, ya que durante estos cuatro años, aquí en Salá, en Salá hemos visto promotora arenas, abril, cerrar, abril, cerrar, como te digo, promotora el pasaje, pero la Resustile, a pesar de que estés criticado por el estilo que había en Salá, pues sigue, sigue vivo, ¿no? Y ahorita, en su parte universal, ¿de qué es la que está mostrando? Bueno, pues, puedo decir que, a lo mejor muchos quisieran que no existiéramos, pero yo también quisiera muchas cosas, pero pues no todo se puede, ¿no? La verdad es que, es que, pues, empresas van, empresas vienen, grandes, pequeñas, pero pues la Resustile se mantiene, y creo que se mantiene, no gracias a que nosotros seamos unos excelentes luchadores, ¿no? Sino al cariño del público, ¿no? Al tener esa atención hacia la gente, a tratar de, que si en el domingo, un domingo está lloviendo, y hay poquita gente, te la rompes igual, que si hubiera mucha, ¿no? Que si vas a la función, a la arena Jalapa, te la rompes igual, que si hubieras en el Apolo. Entonces, creo que, que la gente se ha identificado con el grupo Apolo, y la Resustile, no nada más porque, porque tengamos, unas bonitas instalaciones, o porque saquemos la foto de nuestro brin, que está bien bonito, ¿no? Simplemente, el hecho de que nosotros podemos luchar en el piso, pero la gente va a ver, lo que digo siempre, y pues ahí me van a censurar los medios televisivos, pero como lo digo siempre, no somos los únicos, pero sí los que se rompen la madre. Y creo que ese eslogan que inventamos hace cuatro años, sigue en pie, y la gente lo que les gusta, ¿no? La gente va a ver lucha libre real, la gente ya se chocó de ver que se peguen en las dalgas, la gente ya se chocó de ver que estén ahí, este, fallaseando, la gente quiere ver lucha libre de verdad, quiere ver que te peques, quiere ver que hagan los castigos, que hagan los vuelos. Yo escucho decir, somos la lucha de verdad, somos la lucha, este, que no pasa de moda. La verdad les voy a decir bien honesto, pero en el recio está ahí puedes encontrar lucha a raza de lona, les voy a decir nombres, el anticristo, planetario, cosmos, que bajan al recio está ahí, cualquiera de mis muchachos puede luchar con ellos, cualquiera de los recio está ahí se puede enfrentar con quien sea, en el modo de a raza de lona. ¿Quieres vuelos? Tenemos vuelos. ¿Quieres madrazos? Tenemos madrazos. ¿Quieres lucha femenil? Tenemos lucha femenil. ¿Quieres variedad? Luchadores de otro lado, en México, en las arenas, luchadores de otros estados, vienen a luchar al recio está ahí, y siempre vienen y siempre se les exige que aquí se vengan a romper la madre, a quien sea de México y todo, más a los de México por ser los que cobran, los pocos o muchos de México que han venido aquí, se han venido a romper la madre. Nadie vino a fallasear. ¿Por qué? Porque el público se merece un respeto, no se merece ver luchas repetitivas, no se merece ver bailes, porque es muy bonito hacer una exhibición de llaves, pero una cosa es hacer una exhibición de llaves y una cosa es llavear. Te lo puedo decir, veo un llaveo de Rey Pantera contra el planetario, ese es un llaveo. Y un baile te puede decir, eh, pero no lo voy a hacer. Y saben las razones, ¿no? Pero bueno, lo repito, este 29 de septiembre en la Reciostaria van a ver lucha, y de todos los estilos, porque tenemos la gente de experiencia, tenemos la juventud que viene empujando, y creo que la gente se va a llevar un buen sabor de boca, a un precio accesible. Obviamente, claro que hay quien regala su trabajo, nosotros no. el que hace gratis quiere que lo volteen a ver, porque no hay quien lo vea. Nosotros no. Nosotros somos una empresa que lleva cuatro años, cuatro años trabajando duro, y lo va a seguir haciendo, mientras nos preste vida el de arriba, y nos sigamos, y nos sigamos con nosotros. De mi parte es, bueno, ¿no? ¿Traemos otra pregunta? No. A ver, si el final de la semana, un favorito, de grandes sufrimientos, en el caso de que generas a una de las mejores empresas, la de la local, dándole un bien estelar a las damas, ¿no? Pero primera vez, en la historia que lo han hecho en el video, es por la que siguen la función, en este estilo. Bueno, pues lo que vengo diciendo desde hace rato, damos variedad, ¿no? Que la gente se sienta a gusto, y que nuestros mismos elementos se sientan a gusto. Por ejemplo, la Resiostile, ustedes saben que yo la llevo, pero no porque yo la lleve, siempre voy a estar a luchas estelares. Mi gente, y la gente de fuera sabe, aquí, la gente de fuera me refiero a que fuera de, de que son del Resiostile, saben que aquí, todos tienen un lugar, todos pueden subir, ¿no? No siempre voy a estar yo luchando, con los de México, ahorita porque se dio, con Cypher, la rivalidad, y pues, ni modo de entrar, ni modo de que me raje, ¿no? Pero la gente, mi gente, y la gente sabe que no nada más, es Poseidón de la Estrella, Poseidón en esto, Poseidón en el otro, ¿por qué? Porque se trata de que todos los luchadores tengan su oportunidad, ¿no? Si traes uno de México, mételo a luchar contra otros, ¿para qué? Para que tus elementos tengan, ese, esa, esa, suban ese escalón que no ha podido subir, ¿no? Entonces, esto que hemos tratado de hacer, y lo que vamos a seguir haciendo, lo repito, qué bueno que lo dices tú, este, señor José Adorado de Santa Varela, porque nos consolidamos con la mejor empresa, porque es bonito que lo diga la gente, y no que lo lo digamos nosotros mismos, ¿no? Porque engañarte a ti mismo, que eres el mejor, está cabrón. Mira, Cypher es, 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 es para uno de la ResiStyle, ahorita, pues, se cambió para la Generación de la Muerte, y se vale, ¿no? Siempre uno tiene que buscar, sus horizontes, ¿no? Y tener bien sus metas. Yo lo felicito, la verdad, se lo dije el domingo, y se lo repito hoy, me rompió mi máscara, me abrió la cabeza, y no me extraña, porque es, es un ResiStyle, de corazón, aunque sea de la Generación de la Muerte, en este momento, ¿no? Pero creo que, ahí está el trabajo que estamos haciendo bien, y si me superara, y si el domingo me ganara mi máscara, no me sentiría mal, me sentiría bien, porque sabría yo que es con alguien preparado, está bastante preparado, y creo que, él, y como todos nosotros, ¿no? Pero, en, en lo, en lo, él, está bastante preparado, te repito, nosotros tuvimos unos entrenamientos muy fuertes, él lo sabe, cuando no había techo en la ResiStyle, íbamos con agua, con lluvia, con frío, ahí estábamos nosotros, ¿no? Entonces, lo felicito por el nivel que ha tomado últimamente, y creo que, este, pues, todo puede pasar el domingo, ¿no? Yo digo, presagio, palestinio, iniciaste previo tu retiro, de la lucha libre, si no daba su respiro completo, sino que daba que enfrenta, a un elemento que resolvera el condenaje. Eh, así es, pero más que retiro, mirando cuánto te estuvo, o, muchas situaciones personales, grandes situaciones físicas, lo voy a decir un poco de bastantes, aunque no tomamos tantos años, como, con las demás personas, o con los otros compañeros que nos tenemos, pues, pues, el cuerpo cobra factura, casi temprano, como voy a estimar en las rodillas, que no lo tenemos, pero no es una situación, pero no es una situación, pues, sí, Maui, creeme que se me paró enfrente, y se me paró demasiado, porque, pues, como lo venimos diciendo, no cualquier persona, que, que, que venga tan así de improviso, por así decirlo, que venga tan, desde abajo, tiene las ganas de solo salir, y menos con gente que esté un poco más preparada, para que el rey de que sea mejor, yo creo que tengo un poco más de buena referida, y, y, pues, se le admira a Maui, y también se le felicitan las ganas que tiene de salir adelante, y se puede que se le ha dado, porque no solo conmigo, con un compreso de nuestro presente, con toda la ola negra, yo creo que va a ser muy interesante, y si nos quedamos, él y yo, creo que nos quedamos, él y yo, tiene que, vamos a decepcionarnos, porque, estamos preparados para eso, para construir el proceso. Así mismo, Rey Tiburón, ¿qué era la consolidación? ¿Se fue? ¿O tuviste mucho? bueno de máscaras, y el reencuentro, por ahí en otra arena, también contra el Tiburón Jarocho, ahora, también vas, sobre la máscara deportiva. Así es, pues, es una ruleta de máscaras y cabelleras, contra quien sea, se puede uno quedar al final, y, en lo personal, busco triunfar, yo, como lo comenté hace algunos días, en otro medio, es la tercera ocasión del año, que, un poco de máscara, es una ruleta de máscaras y cabelleras, y en las anteriores, ha salido con la mano nacho. Entonces, busco que esta pasión, sea también la tercera vez, salgo con la mano nacho, y pues, la víctima, o sea, quien sea, ¿sí? Yo voy a dar el todo, voy a dar el 100% en esta lucha, gracias a, a la empresa que nos da esta oportunidad, y bueno, vamos a demostrar de qué estamos hechos, y la generación de la parte, que está firme, es una de las mejores opciones, que nos va a dar el todo. ¿Qué es lo que se trata de acercarse a la espina contra Karina, y ultrasonico, también, va a tomar relanza sobre varias caídas de tu partida? Este, pues, no sé, varias veces de mi cabillera, es, a veces, es la primera vez que, que lo mi cabillera, realmente, la, 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 la cierta venganza, porque, hay una espinita, ya sea, rey tiburón, sea, 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 me gusta igual, este, salí con la mano en alto, busco la victoria, busco la victoria, más, a mi ventina, busco la victoria, yo estoy, porque, mis compañeros lo saben, ustedes, como ellos, pues, me salgan, me gustan los retos, a mi me gusta preguntar con los perros grandes, porque, porque, eso me hace, hacer de que no creas, o sea, que, oportunamente, a gente toma en cuenta muchas cosas, y eso me agrada, entonces, me gustan los retos, leen, este, de todas las técnicas, en esta función, y, saludarme a la madre, más que nada, contándose ahí con la madre. Bueno, pues, en este caso, me toca, con Karina, hacer parte del roster femenil, de la lucha libre jalapeña, pues, sí, nos vamos a sacar la espinita, los nervios están al mil, el corazón, en este momento, está la tienda por cura, no sé qué vaya a pasar el domingo, yo sé que la moneda está en el aire, que todo puede pasar, y así como no puedo quedar con Karina, no puedo quedar con cualquiera de mis compañeros, pero bueno, yo creo que para eso nos preparamos, y para eso nos tratamos, y pues, nada, solo espero que, pase lo que pase, no deje popular a su parte. y así como Saifel, no oí, la batería está puja en ese fin, en la cabellera, en el resto de la cabellera, y Saifel, a demostrarlo en esas piezas, todo lo que se ha enseñado a mi maestro, que es la gran oportunidad de comisión. no sé si nada, como la gente dice, la primera vez, en la cabellera, cuando hay un gran rival, un gran rival, compañero, no sé, de golpe, me voy con todo su trabajo, tratando de salir adelante, echándole ganas, escucharme, como lo tengo que decir, la pared está en el aire, que sea, que sea, que me quede yo con Sony, con los computadores, o si no, con quien sea, con mi escuela, entonces, se me da ganas, y ahora sí, estamos preparados, estamos mentalmente, actualmente, y ya empezamos. Ahora sí, pues, que había un reto grande, los cortes, por, que nos dieran, a mi niño, a mis profesores, y pues, mostrar los restos que yo, en la sangre, en todo lo que me han mostrado, y enseñarle que, no fue en valde todo lo que, todo su tiempo, que me, por sí, que se dio la oportunidad, de poderme acreditar, y enseñarme algo de la lucha libre. Entonces, pues, en este momento, pues, como me mostró, y como me mostró bien, siempre hay esa época, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. Gracias. Salud, 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 se habla de tu rival natural, que te vayas contemplando la posibilidad, que te crees al final, podrías quedarte, frente a Karina Duval, sin embargo, también te podrías quedar, un camuleta, de cualquiera de tus excelentes, la de hoy, estar preparada, física y emocionalmente, principalmente emocionalmente, para este encuentro. Sí, no es la primera vez, que me enfrento a hombres, desde que llegué a la resistencia, me han acostumbrado, a enfrentar o me confedicé, y sea Karina Duval, cualquiera de la generación de la muerte, yo creo que estoy preparada, para este reto, porque por algo, nos contiene, un discurso, mediante a la muerte, nada fue coincidencia, nada fue de mal, y es una buena oportunidad, para demostrar, de que está hecho ese reto. Publicaste redes sociales, también, un texto muy emotivo, acerca del significado, que tiene para su carrera, este encuentro, así como la lesión, también en el cubillo, queremos que, salgas adelante, en este encuentro, al igual que todos los jugadores, ya que, es una ruleta, y todos van a poner, el mil por cien, en este encuentro, para su carrera de la muerte, me da muchas felicitaciones, para todos, y suerte, a todos, que hagan una victoria, es una ruleta, en verdad, que tiene, mucha variedad, en cuanto a tonelaje, el peso, y el estilo, de cada uno de ustedes, pero, también el talento, es muy grande, en parte de todos ustedes, y en un rantel excelente, también. Fíjate que, aquí también, hemos hecho un paréntesis, bueno, hay que eso, apreciar algo, ahorita lo estamos tomando, como que es, ese style, contra la generación, de la muerte, pero no miremos, que es una ruleta, tanto podemos quedarnos, con cualquiera de ellos, como podemos quedarnos, contra nosotros, mismos, como con los que somos, entonces, eso también, es algo importante, porque, pues en una ruleta, nunca se sabe, contra quien te va a sentir, puede ser, contra el dominio, puede ser, contra el dominio, y creo que todos, estamos preparados, y mentalizados, ya sea para, para enfrentarnos, o contra el secretario, o contra el presidente, o contra el álbum, o lo que sea, y creo que eso, es lo que nos parece, en catalogarlos, y en consolidarlos, como luchadores, que no solo, nosotros todos, contra el dominio, sino contra el dominio, sino contra el dominio, y es que, es que, la pregunta, ¿de lo que luchan? Mi pregunta es, para Maui, no sé si ya, te lo preguntaron, pero, si me gustaría, hacer énfasis, en el crecimiento, que has tenido, tanto como profesional, como con la afición, hemos visto, que un chiquitita polla, es un luchador carismático, a pesar de militar, en el bando rudo, ¿qué nos puedes decir? Mira, estoy contento, estoy feliz, estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con el ambiente, el público, me ha cogido, me ha dado, me ha dado, me ha dado el apoyo, y, Marvis está preparando, al 100%, para que, la gente, Marvis no es el, el que no da, ni el 100, ni el 50, da el 100, el todo por el todo, ahorita, estamos en esto, vuelvo a repetir, ahorita, están los nervios, me gusta, por, mi primera, expuesto de mi cabellera, y estoy contento, estoy feliz de la vida, estoy feliz con el público, que me sigue, me apoya, y, pues, adelante, en el que se le va, la calle, en el caso, que te tocara, enfrentarte a Rey Tiburón, recordarías, Reyes, o de Kerias, porque también, fuéramos parte, de la generación, de la noche, ahora sí, trago profesional, y, como lo mencionó, explosivo, no importa con quien sea, el chiste que voy a mostrar, sería mejor, el chiste que voy a mostrar, Reyes, que voy a tener una pregunta, ¿cuál es si te quedas con el chiste? Pues, es una ruleta, como la pregunta a los compañeros, y, puede tocar así, no hay problema, en el chiste que voy, todo, cuando el resultado que sea, pues, aquí estamos, profesionales, vamos a ver si, si nos toca, a los pedazos de, a los pedazos de, por el modo que la gente, está descontenta, con una lucha de presas, rey tiburón, ayer en entrevista, con el ultrasonico, él mencionaba, que iba directo, por su máscara, algunas palabras para él, pues, si, como él lo dice, va directo, porque yo voy directo, por él, la máscara, lo voy a decir aquí, obviamente, es una sorpresa, si, pero bueno, y aquí se lo prometo, también, pues, en las noches de materiales, yo con mi máscara, me la quiso pintar, me la quiso romper, pero no pudo, entonces, él se mete con mi máscara, le va a amar, en este caso, en esta noche, voy a echarle, todos los kilos encima, y yo con los, los caros caros cantines, para los pedazos. ¿Nos has único, alguna respuesta, aquí, para el rey tiburón? ¿Qué es lo que yo? Pues mira, en el Apogo Reyes Style, estamos acostumbrados a accionar, no solamente a hablar, ni para los diarios, para los medios de comunicación, ni en redes sociales, ni en el micrófono, no estamos para figurar, aquí estamos para hacer acción, con el rey tiburón, ¿no? Eh, sí, este, estoy buscando su máscara, estoy buscando, darme un tiro chingón con él, espero, y se da la oportunidad, de poder utilizar, algunos artefactos, diferentes en esta lucha, estelar, para, poner un poquito más de sabor, en contra de, el rey tiburón, me encantaría mucho eso, este, poder utilizar artefactos, y este, pues no sé, utilizar esos artefactos, como un medio, para, para poder ganar su máscara, te repito, en el rey tiburón, y en los personales, estamos en los números accionarios, solamente para hablar. Bueno, pues les agradezco mucho, los medios de comunicación, y, espero, que asistan el domingo, y una, atenta invitación de nosotros, las puertas de la rey tiburón, van a estar abiertos a ustedes, y muchas gracias, por haber asistido. Gracias.